El año pasado Puerto Rico marcó un récord en número de visitantes con más de un millón y medio. ¿Qué se espera para este año? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuántas personas van a visitar el país? Bueno, en cuanto a visitas, eso es de un millón y medio, casi 1.6 millones de personas solamente, son visitas de personas que van a los cruceros. Nuestras visitas en un total de casi 4.3 millones de personas que visitan a Puerto Rico, donde hemos tenido una actividad muy positiva, ha sido en el área de los cruceros, porque es un negocio que estaba un poco suave, ¿verdad?, cuando entramos nosotros en la administración, y nos dedicamos a sentarnos con los directivos de las compañías de cruceros y preguntarle qué tenemos que hacer para que regresen a Puerto Rico, para desarrollar lo que es el negocio de cruceros en Puerto Rico, el traer los megacruceros, y tuvimos esas conversaciones y nos dedicamos a poder hacer unos cambios importantes como incentivos que se ofrecieron, como también mejorar los puertos, extenderlos, expandirlos para poder decidir los megacruceros. Esos esfuerzos de los puertos, que se trabajó directamente con la Autoridad de Puertos, se lograron en menos de nueve meses y pudimos tener y recibir el megacrucero de Quantum of the Seas, ahora en diciembre 4, y ha tenido varias visitas a San Juan, y eso nos ha llevado a poder crecer un 31% de pasajeros desde este año fiscal, que ahora vamos a terminar en junio, versus el año fiscal anterior. Vamos a estar rompiendo el récord, de un récord que teníamos de 1.5 millones de pasajeros de cruceros en el 2007, vamos a estar rompiendo la hora en este año fiscal 14-15. También hemos visto varios números importantes que se utilizan para medir el éxito, ¿verdad?, de todos los esfuerzos que estamos haciendo para el desarrollo de la industria del turismo, como esa es la ocupación, hemos podido crecer la ocupación a 71% a nivel del año completo, obviamente hay meses que son los meses de temporada alta, donde están en los 90. Lo otro que es bien importante, hemos podido aumentar el número de registros hoteleros en un 4%, terminando este año calendario pasado, y si vemos los números a los no residentes, eso ha aumentado un 6%, así que hemos podido también aumentar lo que son los registros hoteleros, que también es otra medida importante para determinar si lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo bien. Y combinado también con lo que es la tarifa diaria que se paga, también que es otra medición, ¿verdad?, se ha aumentado un 5.8% a 151 dólares a nivel de promedio, que de nuevo es otro número que es importante porque lo que está pagando el visitante es más alto que positivo para las personas que tienen sus negocios en hoteles, que el destino esté subiendo también esa tasa diaria de pago. Así que esas son medidas importantes que hemos visto en alza en todas esas medidas. El viajero español le gusta mucho Puerto Rico, quiero decir, ha aumentado este año un 36% de los viajeros españoles que están interesados en ir a Puerto Rico. Ahora con la nueva actividad que va a hacer Sebon de Conexión, pues esperan que haya un aumento, ¿qué es lo que esperan con este nuevo servicio? Mira, con el nuevo servicio lo que se pretende hacer es, ahora mismo tenemos dos vuelos semanales con Europa, directos de San Juan a Madrid, Madrid-San Juan. Lo que se ha hecho con este nuevo acuerdo es que los días donde no hay vuelo directo hay una conectividad directa a través de Santo Domingo, porque Europa vuela diariamente a Santo Domingo, entonces hay un acuerdo con Seaborn, que es una línea aérea local de Puerto Rico que conecta todas las islas del Caribe entre ellas, utilizando a Puerto Rico como el hub y el centro era de mando de Seaborn. Entonces se ha hecho ese acuerdo donde entonces los días donde no tenemos un vuelo directo sí va a haber esa conectividad fácil, aparece el vuelo que llega de Madrid a Santo Domingo, Santo Domingo-Puerto Rico, que realmente es un saltito de 25 minutos, llegaría entonces ese pasajero rápidamente a Puerto Rico. Y a la inversa, quiero decir, ¿hay personas de Puerto Rico que vengan a España? Definitivamente, España y Puerto Rico tienen mucha unión y mucho amor entre sí, es nuestra madre patria, España nos une en la cultura, nos une en el idioma y definitivamente el puertorriqueño le encanta venir a España, le encanta venir a España y tener esa experiencia, tenemos mucha familia aquí, tenemos nuestros abuelos, tenemos bisabuelos, así es que vienen de España, muchos españoles se ubicaron en Puerto Rico en otras épocas y esas ataduras emocionales y filiales pues existen y nos encanta venir a España definitivamente, así que queríamos pues tener ese acceso aéreo, facilitarle ese viaje a través de vuelo directo pero también combinado con otras conectividades a través de Miami, Nueva York y líneas aéreas como Delta, American Airlines, que hay maneras de cómo llegar a España como también los españoles es llegar a Puerto Rico. Y ya que digamos que tenemos esa situación de hermandad, cuando un español va a Puerto Rico, ¿qué es lo que busca un español? O sea, un ejemplo de un español que busca en Puerto Rico cuando viaja a Puerto Rico. Bueno, el español busca el tener una experiencia cultural, en Puerto Rico la va a encontrar, obviamente busca el sol y la playa porque estamos buscando ese ambiente rico de poder descansar y ver unas playas hermosas, toda la belleza natural. Obviamente la mayoría de las islas del Caribe ofrecen lo que es sol y playa, lo que Puerto Rico le ofrece además, que es que nos distingue como isla, es esa oferta cultural, con museos hermosos, con una historia muy linda en cada uno de los pueblos, catedrales hermosas, ofrece toda una infraestructura donde tú puedes tomar y alquilar un auto o un coche y puedes descubrir la isla completa. Entonces en una islita tan pequeña como es Puerto Rico, pero muy compacta, tiene una diversidad de belleza natural, se presta a tú poderla descubrir a través de tomar un coche y descubrir la verdad y guiar y manejar. Tienes entonces un bosque seco, tienes un bosque pluvial, tienes el segundo río más largo subterráneo en el área del norte por Arecibo, tienes unas playas hermosísimas del mar Caribe en el sur y tienes, combinas eso con una gastronomía espectacular, da un ejemplo como el mofongo relleno de camarones, utilizando esos sabores caribeños y los mezclas a nivel más gourmet. Y tienes esa diversidad de gastronomía, diversidad de naturaleza, diversidad de tener el nicho de shopping, verdad, de compras, donde tenemos unos centros comerciales de altura súper modernos, hermosos, con una variedad de tiendas, tienes los outlets, que ya no tienes que ir a la Florida para ir a los outlets, a Miami o Orlando, tienes esa opción. Y vas a tener también un centro comercial de lujo que se va a estar inaugurando ahora en marzo 26, con tiendas como el Saks Fifth Avenue y Nordstrom's, que van a estar, por primera vez salen de Estados Unidos, van a tener sus subsidiarias, verdad, o sus tiendas fuera de lo que es el continente de Estados Unidos en Puerto Rico. Así que Puerto Rico recoge una diversidad de ofertas, mucho y mucho más allá de sol y playa, que permite al español descubrir cosas nuevas en el Caribe. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se encuentra el sector? Porque hemos leído que ha habido problemas con algunos paquetes turísticos de algunas empresas y todo, en fin, que me cuente un poco de cómo ha ocurrido, qué tipo de empresas son las que con las que han tenido el problema, qué tipo de clientes, en fin. Sí, desconozco en cuanto a los problemas como tal, sí te puedo decir que trabajamos muy de cerca con Euro Europa para hacer, como ellos son, una compañía a nivel de global, que son verticalmente integrados, ¿verdad? Se trabaja muy de cerca con sus compañías, con sus mayoristas, se trabaja muy de cerca con sus agencias de viajes aquí en España, que nos ayuda entonces a poder vender a Puerto Rico como destino. Obviamente hay también una serie de mayoristas puertorriqueños que también preparan unos paquetes atractivos para traer el puertorriqueño a Madrid y viceversa. Y se trabaja pues con mayoristas aquí a nivel de España para poder entonces llevar a la española que tenga una experiencia única en Puerto Rico como tal. Así que estamos continuamente, nosotros tenemos una oficina en Madrid de turismo, una oficina que trabaja con todos los agentes de viaje aquí en España como también el resto de Europa. Esa es una oficina que trabaja todo el sector de Europa completo. Y estamos continuamente reuniéndonos con ellos, vendiendo el destino, preparando a esa gente de viaje para que tenga la información, para poder hablar del destino. Y entonces cualquier tipo de problema, cualquier oportunidad para mejorar, tenemos entonces esta oficina aquí local, donde puede orientarse un agente de viajes o un mayorista para tener información adecuada y poder vender el destino de Puerto Rico. ¿Y qué ganan las empresas y los consumidores de Puerto Rico al registrarse en la compañía de turismo de Puerto Rico? Porque hay una suscripción para las empresas, si no me equivoco. Bueno, suscripción como tal, realmente el turista de opción, ¿verdad? Puede irse donde, puede visitar nuestro sitio de sipuertorrico.com, S-E-E, puertorrico.com, para descubrir los distintos nichos, ¿verdad? Y poder construir su vacación. Aprender un poco más de lo que es el turismo de lujo, entender un poco más el turismo deportivo, cuáles son los eventos que van a estar sucediendo en Puerto Rico, los eventos culturales, los eventos deportivos que pueden entonces enterarse, entender el mapa de Puerto Rico completo y entender cuáles son las distintas ciudades que ofrecen cada uno de ellos los atractivos más importantes, desde el Yunque, que es el bosque pluvial, el único bosque pluvial de toda Norteamérica, hasta las cuevas subterráneas de Arecibo, como también uno de los, de las bahías bielomerescentes, como es la de Vieques, la de La Parguera y la de Fajardo. Así que, en fin, visitando ese sitio de turismo, tú puedes entonces entender un poco y conocer un poco más de Puerto Rico y qué puedes ir, qué puedes hacer, o sea, cuáles son los eventos, las actividades y los lugares que puedes visitar para tener una experiencia 5 estrellas. Y básicamente, pues, tienes ese vehículo para aprender sobre Puerto Rico. Tienes también un número 800 si quieres hablar con una persona que te puede dar más información y también te puede dar información en vivo, ¿verdad?, a través de conversaciones en vivo, pochateos, etc. Así que hay maneras de cómo poder aprender un poco más de Puerto Rico. También tenemos nuestras oficinas turísticas de información cuando llegan al aeropuerto. Los tienes también frente al puerto, en donde llegan los cruceros. Y en los otros aeropuertos importantes internacionales, tienen ese acceso a información. Estamos ahí disponibles para ayudar al viajero. ¿Y a las empresas turísticas? Es que tenía entendido que como que se adhieren a la compañía de turismo. Pues, miren, las empresas turísticas, muchos de los productos turísticos llegan donde nosotros para ser endosados por la compañía de turismo. ¿Por qué eso es importante? Porque queremos asegurar que la calidad de ese producto sea óptima para que entonces ese turista que va a estar llegando, pues, tenga una experiencia positiva, completa, muy bien adiestrada a la persona. Y nosotros, pues, somos parte de nuestras funciones como en la compañía de turismo. Es precisamente orientar a pequeñas empresas a cómo pueden establecer sus negocios, orientarlos a conseguirles, ayudarlos a conseguir sus permisos, orientarlos para cómo pueden ser endosados por nosotros, para que formen parte del inventario de los productos turísticos y formen parte entonces del sitio de nosotros, como también de nuestra revista que se llama ¿Qué pasa? Es una revista muy completa que se produce cada dos meses y que tiene artículos de los distintos eventos que están sucediendo en Puerto Rico, pero también tiene páginas por áreas geográficas del sur de Puerto Rico, que es Puerta Caribe, del oeste de Puerto Rico, que es Puerta del Sol, que recogen actividades y esfuerzos de cada una de esas áreas geográficas y te orientan qué puedes hacer en esos lugares, en qué hoteles te puedes quedar, qué tours, ¿verdad?, o qué operadores turísticos puedes utilizar en esas áreas, qué hacen esos operadores turísticos. Así que es orientación, orientación, orientación. Y cuando un viajero tiene un problema, por ejemplo, imagínese que le han ofrecido un paquete turístico y el hotel, por ejemplo, pues no era el que esperaban o han tenido cualquier problema. ¿Un viajero puede dirigirse a la compañía o cómo se arreglan esas cosas? Definitivamente siempre tienen acceso a la compañía de turismo. Nosotros estamos ahí para darles la mano, ayudarlos, orientarlos. Y obviamente si son paquetes que no cumplen o paquetes que realmente no están dentro de la ley, ¿verdad? Nosotros pues tenemos los vehículos. ¿Cómo entonces llevar esas compañías que quizás no han sido muy fidedignas a que puedan llevar, ese caso se puede llevar a nivel ya jurídico, ¿verdad?, a nivel legal. Y lo hemos hecho en el pasado. Lo hemos hecho en una compañía haciendo una oferta que realmente no existía. Bueno, esas personas se han llevado a corte y hemos denunciado formalmente y vocalmente a través de la prensa, ayudando y a orientar al pasajero a que no utilice ese site o esa compañía. Así que sí, nosotros intervenimos a nivel de orientación y ayudamos a llevar estos casos a las agencias que se dedican a lo que es publicidad fraudulenta como tal. Y ahora un par de preguntas. El levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, si a ustedes en el punto de vista turístico les beneficiará o cómo repercutirá. Y Puerto Rico ha solicitado ser un estado más de Estados Unidos, de llegar a producirse si se produjera, ¿eso también cómo repercutiría? Bueno, excelente pregunta. Nosotros vemos la oportunidad, este levantamiento, cuando suceda lo que vaya a suceder, el embargo, etcétera, lo vemos como una oportunidad positiva y buena para el Caribe. Y lo veo en general porque el hecho de que se está creando noticia relacionada con Cuba, pues pone todos los ojos del mundo en lo que es el área del Caribe. Así que eso va a dar un resultado de que la gente va a querer ir al Caribe. ¿Verdad? Y quiere visitar el Caribe. Es que es noticia y es crear conocimiento sobre el Caribe como tal. Siempre va a haber la curiosidad, ¿verdad? De visitar a Cuba. Sabemos que el porcentaje más grande de nuestros visitantes son los norteamericanos, ¿verdad? Que no han podido conocer a Cuba y ahora tendrán esa oportunidad. Pero yo lo veo como una oportunidad de poder hacer paquetes, de visitar a San Juan, Puerto Rico y visitar a Cuba. Siempre va a haber esa curiosidad de querer entender un poco lo que es el mercado de Cuba. Pero nosotros lo vemos como una, primero, que se utiliza Puerto Rico como un vehículo para entender el mercado y que mientras esté siendo esa transición del levantamiento del embargo, que Puerto Rico y nuestro gobierno sea uno que ayude al gobierno americano, siendo nosotros parte de Estados Unidos, a que podamos entonces tener esa apertura, ¿verdad? De negocio, de turismo, etcétera. Pero veo también una... En este momento nosotros, pues, al entender bien el consumidor norteamericano, pues, tenemos ese conocimiento, que eso va a haber, pues, una curva de aprendizaje para lo que es el turismo en Cuba, entender cuáles son las necesidades, qué busca ese turista como tal. Así es que, impacto, si va a haber alguno, pues, sería un poco más a largo plazo. Pero en esos puntos, sí estaríamos trabajando arduamente a lo que estamos haciendo hoy por hoy, que es seguir construyendo acceso aéreo, vender la facilidad de llegar a Puerto Rico.